Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo poderte, poderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo poderte, poderte después. Quiero tenerte muy cerca mirando en tus ojos junto a ti. Pienso que tal vez mañana ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo poderte, poderte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo poderte. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo poderte, poderte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo poderte, poderte después. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo poderte, poderte después. Bésame.